Junto a sus cómplices había asaltado una cabina de internet, llevándose más de 10.000 soles. Para lograr su objetivo, habría disparado con este arma a la propietaria del local comercial. Al enterarse del hecho, los vecinos de la organización Tambopata en Puno lograron capturarlo y lo golpearon violentamente. Producto de la golpiza, el joven de aproximadamente 25 años, que hasta el momento no ha sido identificado, dejó de existir en plena vía pública. Mientras tanto, Gregoria Mamani, la mujer que sufrió un impacto de bala, fue trasladada al hospital Carlos Monge Medrano. Los delincuentes trataron de huir en este auto, que acabó chocando con un poste de alumbrado público. En su desesperación, los ladrones salieron corriendo con rumbo desconocido. Sin embargo, este sujeto logró ser detenido por los enfurecidos vecinos. Miembros de la policía llegaron hasta el lugar, donde encontraron el arma de fuego que habría usado el lampón.